Mira, mira el bebé, ¿cómo va? Muy bien, ay, ayer me voy a hacerte el ponte, que lo hay en... ¿la delantela? Sí, ya haces eso. ¿Tú solo, sí? Una vuelta, la segunda vuelta era un postante, llegamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! así la hace bien 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 5 6 7 8 7 10 10 11 12 12 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 5 6 5 6 6 6